Diputados de oposición discutirán temas con los ciudadanos a través de las jornadas cuentas parlamentarias. Reconocen que en este periodo no se han aprobado todas las leyes necesarias. Nuestra compañera Guales Camansi nos ofrece más detalles. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Desde este jueves y todas las semanas en la sede nacional del partido Podemos, los parlamentarios de oposición recibirán a aquellos venezolanos que quieran poner denuncias o plantear problemas para que sean discutidos, aun y cuando estos no sean llevados a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Nacional. Dos temas que presentamos como puntos de cuenta al orden del día en la sesión del pasado martes y que fueron negados. El primero se refiere al decreto ley que crea las contribuciones especiales por precios exorbitantes del petróleo y que se le quiere arrebatar a gobernadores y alcaldes de nuestro país. El segundo tema que vamos a discutir es algo que nos tiene conmovidos y es la situación de emergencia severa producto de las lluvias en varios estados del país. El diputado Elías Mata también destacaba que ellos han solicitado que se rindan cuentas sobre el uso de los recursos en dólares sobre excedentes petroleros que van al Fondem y que el Ministerio de Finanzas ha solicitado una semana más de plazo para entregarlas. También destacaba que es importante que las personas que quieran ser parte de estas reuniones o jornadas parlamentarias pueden también escribir a un correo electrónico que se llama cuentasparlamentarias.gmail.com o a través del twitter arroba cparlamentarias. Es la información que podemos ofrecerles al momento. Regresamos con ustedes al estudio.